Les doy la bienvenida, gracias por la paciencia de estos 10 minutos. El objetivo de esta sala es enfocar a las personas que vienen por primera vez para conocer qué hacemos desde la industria. Nuskin Enterprise es una compañía fundamentada en investigación genética. Investigamos desde el genoma humano el comportamiento de nuestro envejecimiento. Tengo preparada una presentación porque les vamos a hablar de dos productos importantes que se venden en el mercado latinoamericano. Pero esta sala no es para generar ventas, no tiene la estructura, no es comercial. Lo que estamos es buscando mostrarle a nuevas personas que nos acompañan cuál es el soporte científico que hay detrás de nuestra organización. Y eso es lo que voy a explicar en los primeros minutos. Y aquellas personas que lideran espacios con equipos de líderes en algún país que puedan aprender algunos principios fundamentales de lo que hacemos como compañía. Muchas personas en el mundo y en Latinoamérica principalmente piensan que Nuskin es una compañía que vende cosméticos. Y eso es lo que queremos cambiar en esa estructura de empoderar de forma correcta lo que hacemos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Héctor Romero. Y les voy a hablar en los próximos 7 minutos de qué es lo que hacemos desde la ciencia. Les voy a pedir mucha atención si estás acá y te tomaste el tiempo de venir. Bueno, regálate este tiempo que es valioso para ti y que va a ser muy importante para entender por qué es importante esta industria. De hecho, esta industria está catalogada dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York como una industria de futuro. Estamos en las 17 compañías de mayor crecimiento en el mundo en este momento. Mi nombre es Héctor Romero. Soy director de programas de investigación clínica. Vivo en Lima hace más de 20 años y he podido desarrollar proyectos de investigación en México, en Colombia, en Perú, en Chile. Hoy, desde mi mundo profesional, les muestro esto. Es un poco lo que yo hago. Yo hago investigación para el mundo farmacéutico y hacemos atención de programas de pacientes en estudios clínicos. Yo llegué a Nuskin por un bonito accidente porque yo no creía en nada de estas tecnologías ni entendía cómo era que funcionaban. Hoy vas a entender, si estás acá por primera vez, vas a entender qué es lo que hace esta compañía y te voy a dar mi validación de lo que significa Nuskin como compañía. Primero, debes entender que Nuskin es una compañía de tecnología médica. No somos una compañía que pertenece al sector de cosméticos. Pertenecemos al sector de tecnología médica en un área que se llama tecnología genética. Lo que hacemos desde la compañía, esta es la foto de arriba, es Provo, Utah, y la foto de abajo es el centro de investigación en Shanghai. Estoy hablando de centros de investigación, no de fábricas. ¿Qué significa esto? Que logramos estudiar desde estos centros con un equipo científico ¿Cuál es el comportamiento de tu cuerpo frente al envejecimiento? ¿Te acuerdas por allá en cuarto año de secundaria que tú aprendiste qué era el ADN? Eso que estás viendo en la pantalla es un ADN. Te voy a enseñar muy rápido para qué sirve el ADN y por qué es importante en nuestra industria. Primero, si ves las bolitas celestes y verdes que estoy señalando, corresponden a la carga genética positiva que todos tenemos. Ahí está la estatura, el color del pelo, está el color de tu piel, está el promedio de la masa muscular que hay en tu familia. Tú heredas de seis generaciones hacia atrás toda la carga genética de tus ancestros. Pero estas bolitas que estás viendo oscuras de color morado que estoy señalando, corresponden a la carga genética de las enfermedades. Tú también heredas las enfermedades de tu familia. Dependiendo de tus hábitos, puedes evitar o no que esas enfermedades se desarrollen. Si en la familia de, un ejemplo, de Teresa, hay diabetes, es muy probable que en los genes de ella esté la enfermedad. ¿De qué depende que se desarrolle la enfermedad? Primero, de que ella tenga hábitos sanos. Si ella consume gaseosas desde muy pequeña y no hace actividad física, pues es posible que desarrolle la enfermedad porque viene dentro de su carga genética. Entonces, ¿qué hace Nuskin con toda esta información? Al poder abrir el genoma humano, eso lo hizo una compañía que se llama Life Gene Technology, que estaba hasta el año 2003 desarrollando estudios clínicos en base al genoma humano. Abrir todo el ADN de una persona. Entonces, cuando logras abrir el ADN, para que me entiendan, esta bolita que estoy señalando está asociada a las células del pulmón, esta bolita que estoy señalando al cerebro, esta a la rodilla, esta a los ligamentos, esta a la próstata, esta a la glándula mamaria y así sucesivamente. Cada uno de nuestros genes es el que le da las órdenes a las células para que funcionen. Eso es el ADN. Y eso que estás viendo allí es lo que llamamos en la medicina el famoso epigenoma. Ok. Recuerda que estás en una charla de ciencia. Te estoy mostrando los fundamentos de nuestra organización. Si estás acá como cliente, te voy a mostrar por qué lo que hacemos tiene evidencia clínica y son productos de alto impacto. Si estás aquí porque vas a abrir una unidad de negocio con la persona que te invitó, estás aprendiendo qué es lo que realmente representamos y el poder que tiene este tipo de industria en los próximos años. Entonces, al tener el genoma humano como propiedad intelectual, la compañía de LifeGene Technology fue adquirida por Nuskin en el año 2003 en la Bolsa de Valores de Nueva York. Hoy, esos científicos hacen parte de nuestra organización. Entonces, estudiamos. Primero, desde la ciencia estudiamos el ADN y a través de una patente que se llama H-Doc, ese es el secreto más importante que está debajo del doctor Joe Chan, una patente que permite identificar los genes que están envejeciendo de forma acelerada. Cuando tú eres joven, tienes estos, estos son marcadores a través de unos chips que tenemos en la compañía, medimos la energía celular, aquí estás a los 25, aquí estás a los 38, 40, cuando se empiezan a apagar los bombillitos verdes, aparece Nuskin desde la ciencia genética, por eso nos llaman tecnología genética, y con productos de origen orgánico, atención, nosotros no utilizamos químicos ni reactivos, devolvemos expresión juvenil a esos bombillitos que se te estaban apagando. Entonces, ¿qué significa ello? Que podemos ir a las fuentes del envejecimiento y volver a colocar energía, por ejemplo, en la piel para estimular la producción de colágeno, o poner energía en el cerebro para prevenir la pérdida de memoria, o poner energía en esos genes que están envejeciendo en el sistema inmune, o en el sistema cardiovascular, y tenemos un montón de productos enfocados en alargar la vida. Te pregunto, ¿te gustaría que tus padres vivan más tiempo? ¿Te gustaría que tus hijos vivan más tiempo? Eso es lo que representamos, una compañía de ciencia médica que permite mejorar la vida, la condición de vida, y alargar la vida de las personas. El soporte de esta compañía es el equipo científico de más de 75 personas, tres muy importantes, el doctor Joe Chan, el doctor Joe Chan es el dueño de las patentes más importantes que hay en Estados Unidos en el programa de donación de órganos, el doctor Mark Barlet, director del Instituto Cancerológico por 18 años en Estados Unidos, y la doctora Helen que es responsable de muchos productos enfocados en la piel, ella desarrolla el estudio clínico, por ejemplo, hoy vamos a ver la famosa galvánica facial, un producto enfocado en la línea dermatológica para disminuir el envejecimiento de la piel, de la piel del rostro, vamos a hablar de ese producto y vamos a hablar desde la línea de nutrición interna del cuerpo de un producto que está dando mucho que hablar y hoy vas a entender por qué, que es el famoso Collagen Plus, que es un producto nuestro que tiene una tecnología que permite 100% de absorción, ya vamos a ir hacia allá, lo que quiero que entiendas en estos primeros minutos es la magnitud de lo que tenemos en las manos, esta es la compañía en Proboyuta, somos una compañía que produce y genera productos de origen orgánico sin químicos ni reactivos que hagan daño al cuerpo para disminuir la velocidad de envejecimiento de tu papá o de tu abuelito o la tuya o la de tu hijo, a mí me encantaría vivir más años al lado de mis hijos, entonces empiezo a tomar productos de Nuskin que permiten mejorar la expresión, bien, ven esta foto que está acá, aquí está la doctora Helen y esta fue la primera visita que hizo ella al mercado peruano en el año 2019 cuando yo estaba incursionando en esto, miren la foto de ese señor que está ahí, miren la vida en el de gafitas y miren esta foto, ¿sí pueden ver esta foto? Esta foto es lo que representa la evolución de utilizar productos, yo tengo 48 años, utilizo productos de alto impacto pero no solamente en la parte de piel, aquí hay productos para rejuvenecer todo lo que hay alrededor de tus órganos vitales, si puedo hacer que la velocidad de mi piel disminuya su velocidad de envejecimiento, yo tengo la piel que tenía más o menos a los 30 años y yo tengo 48, pero si ves la foto del 2019, pues esa foto yo siempre hago este par y acá porque me interesa mostrarle a la gente que estos son productos que tienen evidencia clínica, evidentemente me he quitado unos años de encima pero eso tiene que ver con la ciencia que hay detrás de nuestra organización, entonces para terminar esta primera parte, lo que tenemos en las manos son productos que permiten identificar, miren este cuerpo de este hombre en el maniquí y todos los bombillitos rojos que están apagándose son genes dentro de nuestro cuerpo a nivel del cerebro, a nivel cardiovascular, del pulmón, de las arterias, de la masa muscular, de la próstata, de los ojos, del sistema inmune, los bombillitos rojos se van apagando de acuerdo a tus hábitos y tú eres una persona que fuma, te invito a dejar de fumar porque estás de verdad, estás disminuyendo la velocidad en la que vas a vivir, vas a vivir menos tiempo promedio que los demás, si eres una persona que no se hidrata correctamente también lo estás haciendo, si eres una persona que tiene sobrepeso por arriba de 10% por más de 4 años estás acelerando tu proceso de envejecimiento, el cuerpo se sobreexpone a esas cargas, que es lo que hace Nuskin desde la ciencia, por ejemplo, atención, tenemos productos de salud celular, hay uno que a mí me encanta que se llama Juspan, un producto que hace regeneración celular de 2.504 genes del cuerpo, imagínense poderle dar energía a esas áreas de tu cuerpo que tú no has alimentado bien en los últimos 20 años, hay productos para el cerebro, por ejemplo, para prevenir la pérdida de memoria, incluso hay productos que ayudan a prevenir el Alzheimer, por ejemplo, ahí está el famoso Vitality, un producto que está en Latinoamérica para la parte cognitiva o está Rechimax, un producto que ayuda perdón, a nivel de salud cerebral, el producto se llama BioGingo, BioGingo es un producto para la memoria, enfocado en prevenir el Alzheimer a nivel cerebral, a nivel cardiovascular está en toda una línea de omegas que tenemos en diferentes países que sirven para regular la glucosa, sirven para mejorar el tema cardiovascular, prevenir el desarrollo de enfermedades a nivel arterial y venoso, hay productos de metabolismo y ahí, por ejemplo, tenemos la famosa línea de TR90 que se utiliza para regular el metabolismo o para mejorar la condición de los atletas o deportistas, aquí por ejemplo hay proteínas limpias para los que son deportistas, limpias, sin ningún tipo de toxina ni ningún tipo de aditamento, de esas proteínas que te venden en el gimnasio tengan cuidado porque tienen un montón de anabólicos escondidos también, aquí son proteínas limpias, generación de masa muscular entre el día 18 y 25, esa es la línea metabólica, hay líneas de piel, bueno, de piel hay un montón de productos, todas las personas que están en la sala conocen Lumispa, galvánica facial, galvánica corporal, Eichlon Boost y estoy hablando de cuatro tecnologías dentro de más de 100 productos enfocados en la piel, a nivel osteoarticular hay productos como Cartilage, un producto enfocado en ayudar a regenerar cartílago o el mismo Yud que es un producto que ayuda a desinflamar las enfermedades osteoarticulares, hay productos de salud visual, por ejemplo, EJ Formula, un producto para prevenir la presbicia, los que están cerca de los 50, acuérdense que además de aumentar la miopía entonces aparece la presbicia, hay productos de desempeño físico, los productos de desempeño físico pueden estar por ejemplo, R2, un producto que aumenta el trabajo de la mitocondria y la energía física, hay productos de salud inmune, famosísimo, ahí sí entra Reichimax, lo nombré por ahí arriba, un producto increíble para ayudar a personas que están en procesos degenerativos, en enfermedades de esas complicadas que no nos gusta nombrar, incluso hay productos de salud inmune como el G3, un producto que ayuda a mejorar el crecimiento de los niños y disminuir las enfermedades respiratorias. Me tomé el tiempo de nombrarte algunos productos en cada división, pero tenemos 614 productos en el mercado mundial, de pronto en tu país hay un poco menos si estás en Latinoamérica, pero tenemos 614 productos, en cada línea te nombré algunos productos de alto impacto, ¿qué hacemos? De nuevo, somos dueños del estudio del genoma más importante, el estudio más grande que hay en el globo terráqueo del genoma humano lo hace Nuskin Enterprise, lo tenemos como propiedad intelectual, que lo hizo LiveGen, LiveGen fue absorbida por nosotros, no echamos a los científicos hacen parte de nuestra organización porque son hoy parte fundamental en el desarrollo de productos para fortalecer los genes. Todos nuestros productos tienen estudios publicados en alguna universidad, puse como referencia a Stanford, pero tenemos alianza con 14 universidades que nos auditan, no son amigos realmente, son personas que califican si lo que hacemos tiene criterio clínico o no. Ya entendiste entonces que Nuskin no es una compañía que vende cremitas, ¿cierto? no vendemos cremitas para las arrugas, vendemos productos de expresión genética que me permiten mejorar la modulación de tus genes, ahora lo va a decir en cristiano, tenemos productos de origen orgánico estudiados de la madre tierra, trabajados en un laboratorio por años, esta compañía tiene 36 años, 37 años en el mercado global y esos productos permiten disminuir la velocidad en la que estás envejeciendo, te gustaría que tus padres vivan más tiempo, aquí hay productos para lograr eso. Bien, por eso les hablaba desde mi mundo profesional, yo llegué a Nuskin con muchísima desconfianza, muchísima, y hoy soy un admirador y un absoluto amante de la ciencia que desarrolla esta compañía, yo tengo el gusto de conocer al equipo científico, he podido sentarme a hablar y a entender la visión que tiene la compañía para los próximos 10 años, he podido estar sentado en una mesa con el doctor Joe Chan por más de 20 días conversando de productos, analizando del futuro, entendiendo qué es lo que construyen y cuál es el soporte y el aval que tenemos, desde la ciencia les puedo decir que están al frente de una oportunidad muy importante, ¿cómo lo hacemos? Medimos la energía celular de diferentes etnias, por eso hay un centro de investigación en Asia y otro en Estados Unidos, de Estados Unidos recogemos biopsias de piel de todos los países de América y allá en Asia hacemos biopsias de piel de Europa y de los países asiáticos, tenemos que estudiar todas las etnias para que los productos tengan impacto a nivel global, estamos en 55 países, entonces a través de esta tecnología que se llama GenChip construimos la evaluación genética de por qué envejecen algunos genes e identificamos cuáles son esos productos orgánicos que les dan mayor energía, entonces esto que estaba envejeciendo es estos bombillitos que se están apagando, esos bombillitos los volvemos a aprender, estoy explicando esto no en términos clínicos, lo que hacemos es ir a estos genes y devolverles expresión juvenil y en esa expresión juvenil lograr que tú puedas disminuir la velocidad de envejecimiento uno, dos, prevenir el desarrollo de enfermedades, nosotros no somos una compañía farmacéutica, somos una compañía médica de ámbito genético, lo que hacemos es ir a los genes antes de que te enfermes para prevenir el desarrollo de enfermedad y en última instancia el resultado se llama belleza, los tres pilares de nuestra compañía son salud, bienestar y belleza, en ese orden no al revés, salud, bienestar y belleza, de hecho chicas y chicos todos buscamos vernos mejor, verte más guapa, verte más guapo, todo eso que tú quieres afuera depende de cómo estén tus órganos adentro, la belleza que tanto esperas es de adentro para afuera, de nuevo, es de adentro para afuera, cómo está el hígado, cómo está el sistema patobiliar, cómo funciona tu sistema urinario, cómo está tu sistema metabólico, tenemos equipos externos que ayudan a agilizar la velocidad en la que puedes mejorar por ejemplo la piel, pero toda la salud de tu cuerpo depende de cómo están tus órganos, miren esta foto, esta foto es cuando yo empecé a hacer Nuskin, por eso les mostré la foto con la doctora Helen, esto es de octubre de 2019 y esta foto es del 24 de diciembre de 2019, para los incrédulos que están en la sala no se sientan mal, yo también fui un incrédulo total, se lo dice alguien que trabaja en la ciencia, uno más uno es dos, no 1.9, pero si ustedes ven las bolsas de mis ojos o los cachetes o la papada y ven esta foto ustedes qué pensarían, me entienden el circuito de lo que estamos construyendo ahí en tu mente, entender que estamos al frente de una compañía de valor que tiene productos que pueden disminuir la velocidad de envejecimiento, no lo hago con fines artísticos, yo no soy Brad Pitt, yo lo tengo clarísimo, no lo hago con fines artísticos, pero imagínate este mismo cambio que estás viendo en mi rostro en el pulmón de una persona, en el sistema hepatobiliar, en el cerebro para prevenir la pérdida de memoria o el Alzheimer o productos enfocados en ayudar a las mujeres que entran en climaterio para que no se pongan sustitutos hormonales, tenemos una línea que se llama Estera, que son productos de origen orgánico para ayudar a las mujeres en diferentes fases del climaterio, la gente no habla de eso, la gente habla de la maquinita para las arrugas, claro, pues nos vemos mejor, yo también me siento mejor, tengo una piel mucho más joven, me he quitado algunos años de encima y me gusta, a mí me gusta, lo que pasa es que a los hombres no nos gusta hablar de eso, pero yo me siento muy bien, pero qué tal si llevas esa dimensión no solamente a la piel, sino a la pérdida del cabello, a mí se me estaba cayendo el pelo, ¿vieron la foto con la doctora? Hoy les voy a hablar de un superproducto para la caída del pelo, ¿te gustaría ser parte de esta industria y representarla? Eso es lo que quiero que pienses si estás acá pensando en crear una unidad de negocio, si eres un cliente o un paciente nuestro, tú ya entendiste que esto tiene mucha ciencia, mucha ciencia, somos una compañía de valor, créanme que si esto no tuviera ciencia yo no estaría hablando apasionadamente con ustedes, porque a mí me encanta la ciencia, yo soy una persona que ve temas de futuro, lo que hace la compañía es ir a la fuente del envejecimiento, la fuente de nuestro envejecimiento es la carga genética, la competencia si lo quieres ver así, aquí pongan a cualquier marca de cosméticos, la competencia hace productos para tus signos de envejecimiento, en cristiano, te hacen un megaproducto para que te pongas una base que te tapa las arrugas, nosotros no hacemos eso, hacemos productos que van a las células que producen las arrugas para que vuelvas a producir colágeno como cuando tenías 25 años, es ir a la fuente desde el área clínica, desde el estudio médico, esta es nuestra compañía, por favor líderes de país, siéntanse orgullosos de representar una compañía que tiene este valor, este es nuestro centro de investigación en Provo Yuta, somos una de las compañías más importantes en el mundo que estudia el proceso de envejecimiento desde la medicina genética, cotizamos en la bolsa de valores de Nueva York, somos una compañía muy importante en el mundo, bien, voy a salir a saludarlos, pues no quiero que se me duerman a ver cómo está la sala, cuéntenme hasta ahí cómo ven esta información, les llama la atención, Marisol, Duris, Carlos Delgado, es importante amigos que ustedes tengan claro qué representamos en la parte médica, es importante, si estás acá porque venías a comprar un producto, tranquila, ya voy a hablar de esos productos, pero no te gustó entender qué es lo que vas a comprar tiene este fundamento, siempre es importante líderes empoderar este mensaje, hay gente que me escribe y aprovecho para disculparme que hay mucha gente que me escribe en mis redes sociales, pero créanme que hago mi mejor esfuerzo en contestar a todo el mundo, no logro hacerlo, pero lo hago con mucho cariño, este espacio también es mi tiempo y lo dedico también para ustedes y también tengo equipos, yo tengo que llevar toda esta información a un montón de equipos que tengo en la organización, esta sala la he abierto para todos ustedes con el mayor cariño y es para que ustedes también lo puedan aprovechar en los países donde están y lo hago sin ningún interés en generar una pauta o en esperar nada a cambio, sencillamente siento que la información que tiene Nuskin es información de poder, cuando yo entré en esta industria para los que están empezando, yo no creía en absolutamente nada de Nuskin, pensaba que era una compañía más que vendía cosméticos, por eso hago la charla de ciencia y lo que busco es que si estás acá en la sala te empoderes a representar una compañía que tiene muchísimo valor, somos una compañía enfocada en ciencia médica y les puedo garantizar que son productos que tienen alto impacto en la salud de las personas, no pertenecemos al mundo cosmético, el próximo lunes voy a estar hablando de un producto de PharmaNex y voy a estar hablando de un producto de piel para que vayan viendo otras líneas que hay dentro de la compañía, pero hoy vamos a hablar de dos productos y voy a ir hacia allá y voy a ir a un producto de piel que es muy famoso y yo sé que hay mujeres y hombres que están acá esperando esa información y vamos a hablar de la famosa corriente galvánica que es un principio, la corriente galvánica tiene más de 200 años de descubrimiento, pero Nuskin ha logrado conectar en un dispositivo muy pequeño corriente galvánica y vamos a entender cómo sirve para disminuir la velocidad de envejecimiento de tu piel. Si estás acá como un paciente nuestro o como un cliente, esta es la información de valor que quiero que tengas ahora. Bueno, muy bien. Entonces voy a arrancar con la parte de piel y me voy a ir de frente al área de las tecnologías de piel. Este es el área dermatológica. Tenemos varias líneas, hoy voy a hablar de la galvánica facial que es esta. Este es un equipo de tecnología bastante interesante, ya les voy a mostrar un video para que lo visualicen. Y la semana pasada estudié hablando de la galvánica corporal. Para quienes me han preguntado pero no les he podido contestar, en mi canal de YouTube ya está esa capacitación en la nube y está abierto para que cualquier persona pueda verlo. Bien, vamos a ir de frente a la galvánica. ¿Están listos? Quiero que entiendan cuál es el principio de... Permítanme activar el micrófono para que puedan escuchar. Vamos a hablar del principio de la corriente galvánica. Les he traído un invitado especial para que les cuente que es la galvánica con ustedes el doctor Del Kerr. Hola, soy Deo Kerr, investigador en el Departamento de Investigación y Desarrollo Global de Nuski y voy a presentarte la ciencia detrás de las corrientes galvánicas. ¿Recuerdas cuando aprendiste sobre los imanes en la escuela? Los imanes se persiguen unos a otros, ya sea repeliéndose o atrayéndose. El polo positivo repele a un polo positivo y el polo negativo empuja a un polo negativo. Pero, un polo positivo y un polo negativo se atraen entre sí. Las corrientes eléctricas funcionan de la misma manera. Las corrientes iguales se repelen entre sí y las opuestas se atraen. Al formular un producto, establecemos la fórmula con una carga neutral, positiva o negativa. Añadir una corriente eléctrica a estas fórmulas cuidadosamente elaboradas puede complementar su funcionamiento. Una corriente positiva puede empujar una fórmula positiva y una corriente negativa empuja a una fórmula negativa. Por lo tanto, las cargas similares pueden ayudar a empujar los ingredientes clave hacia los poros de los folículos de la piel para mejorar la absorción. Esto da como resultado un aumento de los beneficios y un efecto visible más rápido en comparación con los productos típicos. Nuskin ha descubierto, con base en una investigación cuidadosamente controlada, que la duración de un tratamiento de 5 minutos con un instrumento galvánico puede incluso mejorar la administración de ingredientes clave hasta por 24 horas. Y esto incluye los ingredientes activos contenidos en los productos de tratamiento aplicados posteriormente. Para probar esto, utilizamos una celda eléctrica que envió una corriente galvánica a través de la piel de un voluntario durante 5 minutos. Luego, colocamos diferentes compuestos sobre la piel y cuantificamos la cantidad que logró pasar. En 24 horas, la mayor parte del compuesto pasó a través de la piel que fue cargada con corriente directa en comparación con la piel no tratada. Estos resultados muestran el impacto que puede tener para tu piel el uso de productos de calidad en combinación con corrientes galvánicas. Gracias por vernos y espero que hayas disfrutado al aprender más sobre la emocionante ciencia del uso de las corrientes galvánicas para el cuidado de la piel. Los resultados presentados en este video muestran el impacto del uso de productos de calidad para el cuidado de la piel en combinación con corrientes galvánicas. Los estudios de investigación se llevaron a cabo en 2006 en la Universidad de Oklahoma utilizando un instrumento galvánico de laboratorio. Los resultados personales al usar H-Lock Galván y Spa y sus productos tópicos pueden variar. Hola. Muy bien. Entonces vamos a entender qué es la famosa galvánica facial. Hagamos un resumen de lo que significa desde la ciencia la corriente galvánica. La corriente galvánica fue descubierta hace como 200 años por alguien que se llamaba Luigi Galvánica. Hoy en día la corriente galvánica se utiliza en muchos tratamientos de terapia física y de rehabilitación muscular o de rehabilitación de ligamentos. Cuando una persona tiene alguna lesión deportiva o alguna lesión por un golpe se utiliza corriente galvánica en fuentes para estimular el crecimiento de ligamentos o para cicatrizar y mejorar la condición de algunos órganos de tejido muscular. Aquí lo que se hizo fue que esa tecnología que también se utiliza en muchos dispositivos que se utilizan en los SPA es que lograron colocar todo eso en un aparatico que está en tu mano. Pero el milagro no lo hace el equipo. La corriente galvánica si lo escucharon bien y lo voy a decir simple genera una emisión de corriente es una corriente que es alterna no es una corriente que genere daño. De hecho son baterías eso no está conectado a ningún cable baterías o pilas para que se entienda y con una corriente en un indicador hay varios ciclos lo que hace es impulsar un ingrediente hacia adentro y esa misma corriente si lo cambias de ciclo lo que hace es expulsar. La galvánica facial va a ayudar al primero a un proceso de desintoxicación de la piel ya lo vas a entender ahora conmigo y luego le colocamos ingredientes de origen orgánico. Entonces voy a hablar primero de este producto para la piel y si nos da el tiempo hoy empezamos un poco tarde por el percance que tuvimos les doy por lo menos una introducción de colágeno pero el colágeno tiene muchas bondades que me gustaría explicarlo al detalle y bien hecho que no se vaya a quedar la información a la mitad. Denme un segundo por favor. Entonces vuelvo vuelvo a vamos a hablar de la corriente galvánica ok vamos a hablar de la galvánica facial cuando una persona adquiere un equipo de galvánica facial lo que compra es este kit el milagro no es el equipo alguna vez alguien me jaló la soleza y me dijo no pero ¿por qué dices eso? bueno porque realmente el milagro es la nutrición molecular ¿se acuerdan de los primeros minutos de la ciencia? lo que hace que tu piel devuelva expresión juvenil es la alimentación molecular que le pones a tu piel para estimular la producción de colágeno y elastina por lo tanto lo que hace el milagro son todos los ingredientes los suplementos que hay en estos gel les voy a explicar muy simple cómo funcionan de hecho hay unos videos bastante interesantes para que lo entiendan más fácil pero lo que hace el equipo sin desmeritar la ciencia que tiene el equipo porque el equipo tiene incluso un premio de física es el equipo lo único que hace y entiéndase bien qué único involucra un valor muy grande es lograr penetrar los ingredientes moleculares que tienen los componentes de ese kit entonces miren lo que viene aquí vienen unos geles viene napka ahora explicamos que es cada uno vienen unas mascarillas increíbles que tienen biocelulosa y este este azul que yo lo adoro porque este azul yo lo utilizo y me ha quitado las líneas de expresión más fuertes que yo tenía estos son péptidos ya vamos a hablar de cada uno entonces los beneficios de esta galvánica pues es restaurar la vitalidad pero si lo quieres explicar fácil esta es la famosa planchita de las arrugas porque en las pieles maduras hace unos milagros increíbles voy a mostrar incluso testimonios acá veamos entonces desde la ciencia cómo funciona el polo positivo es el que va a penetrar el primer gel lo que hace es introducir un gel que libera oxígeno el polo positivo el polo negativo lo que hace es vasodilatación y aumenta la absorción de los ingredientes eso es todo lo que hay que entender no se vuelvan científicos para explicarle esto a una persona el polo positivo lo que hace es liberar oxígeno para extraer todo lo que no está bien en la piel y el polo negativo lo que hace con esos geles ya les voy a mostrar los geles por eso hay un gel blanco y hay un gel verde y el polo negativo lo que hace es aumentar la absorción de esos nutrientes entonces cuando tú tienes este equipo este es el equipo viene con estos cabezales viene un cabezal facial viene un cabezal este de la monedita que tiene un enfoque en las líneas de expresión de los ojos hay uno corporal que sirve para la papada y hay uno que es para para estimular el folículo capilar sirve para esas para diferentes áreas ya lo vamos a ver los geles faciales el gel blanco en cristiano es el pretratamiento y lo que hace esto es limpiar de impurezas las capas de tu piel porque el producto ingresa y lo que está haciendo es preparar la piel para el gel verde que es el tratamiento entonces en esa cajita de geles hay geles para varios días el gel 1 se coloca en 2 minutos y el gel 3 se utiliza en 5 minutos eso es todo el tiempo que necesitas para esto el gel el gel del tratamiento lo que hace es disminuir las líneas de expresión reactiva la piel la tonifica le da hiperhidratación entonces mira mira lo que se hace con esos geles vamos a gracias por verlo y y y Gracias por ver el video. 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 Yo uso tres tecnologías. A mí me encanta Lumispa porque es la que siento más cómoda para mí. Yo utilizo Agilobus, que es la tecnología que voy a explicar el próximo lunes. Y esta de la galvánica que lo que hago es utilizar, me gusta esto porque estos son péptidos, para que lo entiendan rápido y sencillo. Los péptidos son productos son productos que permiten generar un relleno debajo de la línea de expresión. Entonces, ayuda a disminuir rápidamente esas líneas que van apareciendo alrededor de los ojos, de la boca, del músculo anosogeniano, aquí en esta línea que nacen los cachetes o algunas personas que ya son mayores que debajo de la nariz les empiezan a salir como líneas que parecen como si tuvieras un bigote, pero son arruguitas que van apareciendo allí. Se llama True Face Line Correcto. No es que lo tengas que comprar aparte, viene dentro de ese kit. Para la gente que está en Estados Unidos, que tenemos ahí varios amigos del equipo, Paula que está en Nueva York, Luisa que está en Texas, Carlos Mario en California, bueno, todas las personas que están allí. En Estados Unidos hay una versión especial de la Lumis, se llama Spa Facial y viene con un gel conductivo. Y hay otros ingredientes muy poderosos en el mercado americano que cumplen la función de disminución de líneas de expresión. Contáctense con su patrocinador para que les expliquen en Estados Unidos qué otros productos pueden complementar con este equipo. Bien, aquí les tengo algunos testimonios de la famosa galvánica facial, 67 años galvánica facial y aquí hay dos meses y medio. Esta es una persona, bueno, particularmente me sorprendí. Esto es el uso de mascarillas. Aquí está Marcela, Ana Luisa. Y algo que he visto en el estudio clínico de este producto, estas son personas de Perú, es que además con el uso, aquí hay tres meses de uso de la galvánica facial. O sea, con el paso del tiempo, también el equipo, además de dar firmeza, de volver a expresión, ayuda a desmanchar la piel. Pero esto, esto lo notas tú a partir del segundo mes. Y esto es algo, pero ellas son personas de Perú. Ella es de Chiclayo y ella es de Piura. No, perdón, al revés. Ella es de Piura y ella es de Chiclayo. Bien, complementos de este equipo. Si tú adquieres la galvánica facial, siempre cuento esta historia porque yo estaba perdiendo el cabello y utilizo este producto que se llama el Kit Nutriol. Y esto lo que hace es fortalecer el folículo capilar que se está debilitando. Piensen en el folículo que ya se perdió, porque aquí no hay que engañar a nadie. Desde la parte clínica, cuando tu cabello ya pierde el pelo, es muy difícil que se pueda reactivar el folículo capilar. Por eso es importante que si tú ya estás viendo índices de caída en el pelo o que el pelo está perdiendo grosor o está perdiendo volumen, empieces a utilizar productos. Este kit hace cosas impresionantes. Ojo, en el pelo que tienes aún vivo, los folículos capilares que ya perdieron el pelo tienen una sola solución que se llama trasplante. Entonces aquí, en aquellas personas, este kit se vende aparte, se llama Kit Nutriol. Esto es un champú que viene con H-Lock, tiene una tecnología importante de nutrición celular. Viene una mascarilla para el pelo que ayuda a preparar, estos dos preparan el cuero cabelludo. El milagro es este serum. Este serum se llama serum nutriol para el cabello y se coloca con este trinche. Se coloca este cabezal como especie de peine en el circuito número 5 y se penetra este cleanser a la profundidad del cuero cabelludo. Y es impresionante. Créanme que si lo hacen con disciplina, porque el tema de todas estas tecnologías es que las utilices. Si las compras y las usas de vez en cuando, no va a funcionar. Ese Kit Nutriol está presente en casi todo el mercado latinoamericano, México, Perú, Colombia, Chile y Argentina. Y funciona más o menos de esta manera para que puedas darte una idea. Entonces, si te interesa recuperar, mejorar el volumen del cabello, pueden encontrar este kit. Busquen a la persona que les invitó a esta reunión y ellos los pueden orientar. Esta es otra versión de la galvánica que es dirigida hacia la pérdida del cabello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!